Hola Hernán y Mónica, pues continuamos con toda la información de lo que es el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. El teatro no tiene barreras idiomáticas, por eso es considerado como el lenguaje universal. El arte es el lenguaje del alma, por tal razón las diferentes expresiones artísticas que dan vida al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá son representaciones de este idioma universal. Porque el arte es remedio para el alma, el alma siempre necesita remedio para estar mejor, y el teatro y el aire son como el aire para que el alma pueda respirar. La danza es una de las expresiones culturales que manifiesta a través del movimiento corporal todo tipo de lenguajes, los cuales son muy fáciles de entender. Pues yo creo que el arte escénico, en el momento en que logra transmitir una verdad humana, pues no necesita nada más que ese impulso. Hay veces que está el idioma en el que, pues, donde las cosas las estás diciendo en español, pues a lo mejor requiere... En el caso nuestro, la danza, pues, es un lenguaje muy universal, y donde el cuerpo humano, aquí, en China, en Corea, en donde sea, tiene ciertas maneras de sentir que son similares. Entonces creo que esa universalidad de las emociones nos toca a todos. El clown llega al alma de las personas que disfrutan con los diferentes espectáculos, con las emociones y situaciones que se producen al reír. En mi caso personal, mi intención era poder llegar al mundo a través de la no palabra o la poca palabra, por esto, ¿no? Porque me di cuenta que podía llegar a recorrer el mundo, que me iba a dar la posibilidad de recorrer el mundo, esto de encontrar un lenguaje universal. Que, por supuesto, no en todos lados el gesto es exactamente igual, pero lo humano, ¿no? La torpeza del personaje, el encontrarse, el soñar, la poesía, es algo que es en el mundo por igual. Lo cierto es que todas las personas encuentran en el arte una forma de derribar las fronteras idiomáticas que existen en el mundo. Y esta es la agenda para lo que será el Festival de Teatro en esta Semana Santa. En la agenda del festival tendremos todos los géneros del teatro, los cuales se presentarán en diferentes espacios de la ciudad. Va y Ben es una coproducción luso-colombiana en la que se mecen cuatro actores portugueses de teatro físico en la escena de un barco en alta mar. Esta puesta en escena es producida por la compañía Gato S.A., Casa del Silencio, y se presentará en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo esta noche a las 8.30. Una relación pornográfica producida por Patrick Delmas y Marcela Carvajal llega a esta edición del festival precedida del éxito obtenido en su más reciente temporada. Está la historia de un hombre y una mujer que establecen una relación estrictamente erótica, pero su miedo al amor les permitirá reconocerlo cuando las fantasías sexuales pasen a un segundo plano. Esta obra se presentará esta noche en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Médico a Palos. En esta obra todos los personajes salen de una gran caja musical. Esta es una de las comedias más interpretadas de Moliere, en la que su protagonista es un leñador holgazán y cínico que maltrata a su mujer hasta que recibe un poco de su misma medicina. Esta obra de la Locomotora Producciones se presenta en el Teatro La Trama de Gaitán, Sala Pop. Directamente desde Francia llega a la compañía Teatro de la Ville. Ionesco Suite es una pieza compuesta con extractos de algunas de las grandes obras de Ionesco. Allí se unen diferentes danzas, pero con una sola tonalidad. Esta puesta en escena se presenta en el Auditorio William Shakespeare. Otra de las expresiones artísticas es el Teatro Calle. Los invitamos para que ingresen a la página oficial del festival y vean toda la programación.